Muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana trayéndoles como siempre la información más relevante de lo que sucede en las redes, también lo más importante en innovación y tecnología. Hoy estoy en Green Park, uno de los parques que se encuentra al centro de la ciudad de Londres y donde los londinenses pues se toman un respiro de lo ajetreado de sus vidas en esta gran ciudad. Vamos a ver la información. Uber, la empresa de transporte privado, ofreció un tipo de servicio diferente en algunas ciudades de Estados Unidos. Junto con el canal Animal Planet en ese país, trasladó a varios cachorros en adopción a diferentes oficinas situadas en Los Ángeles, Seattle, Atlanta y Baltimore para que las personas pudieran convivir con ellos. Puppies On Demand es la app que Uber desarrolló para que en 15 minutos un usuario tuviera a un cachorro con quien jugar en su oficina y si había química entre los dos, la persona podía adoptar al can. Aunque no está claro si esta aplicación continuará en un futuro, el servicio que ofrecen de manera permanente es llenar un formulario para contactar al usuario con algún refugio de animales. La aplicación en México tiene servicios para las ciudades de Tijuana, Monterrey y el Distrito Federal. ¿Siempre han querido aprender a dibujar pero no saben por dónde empezar a hacerlo? El estudiante danés Surab Data diseñó un dispositivo robótico que se instala en la mano del usuario para guiar su brazo por medio de lentos movimientos con el fin de realizar el trazo de formas sencillas. Su creador explica que la finalidad de Teacher, como se llama el aparato, no es dibujar por sí solo, sino entrenar el cerebro de la persona que lo usa, de la misma manera que alguna vez lo hizo cuando aprendió a escribir en el jardín de niños. Este dispositivo es controlado por una placa de Arduino y su estructura está fabricada a partir de piezas rescatadas de impresoras viejas. La idea es que en lugar de diseñar robots que lo hagan todo por nosotros, comiencen a crearse herramientas que nos enseñen a realizar tareas específicas. ¿Podrías dejarle a una aplicación la valoración y la elección de tus amistades? Los artistas Lauren McCarthy y Kylie McDonough desarrollaron una a través de una prueba de una semana con ocho estudiantes en la Universidad de Carnage Mellon en Estados Unidos. Se llama People Keeper o Guardián Social en español y se sincroniza con una pulsera que mide tu ritmo cardíaco para registrar cómo te sientes cada vez que te encuentras con un amigo o familiar. Con el tiempo, la aplicación aprende cada vez más sobre tus emociones y cómo te afectan las personas que frecuentas para determinar qué personas tienen un impacto positivo en tu vida y cuáles no. Con base en esto, la app redacta mensajes de texto, agenda citas con las personas que te convienen o borra de tu teléfono los contactos que considera tóxicos. El objetivo de esta aplicación no es salir al mercado, sino ponernos a reflexionar de qué tanta sea la parte de nuestra vida que queremos que controlen las aplicaciones y los algoritmos matemáticos. Hasta aquí la información el día de hoy. Recuerden que aquí en México al Día siempre estamos a la vanguardia en lo más relevante en tecnología e innovación. Así que no se despeguen, nos vemos mañana.